hola qué tal amigos bueno en este caso tenemos este red me anunciado mi redmi 9 el cual no le funciona el touch vamos a ver qué tipo de solución le vamos a dar vamos a ver exactamente cómo llegar a la resolución incluso está un poquito bajo el brillo de la pantalla pero no le funciona en absoluto el touch entonces vamos a continuar si vamos a ver cómo identificar la línea exacta que está fallando normalmente suele ser la interrupción entonces vamos a continuación a dar el diagnóstico y la posterior solución vamos a continuación bueno en este caso es muy importante comprender directamente el sector donde nos está generando el problema que es normalmente quienes el mismo conector en el conector de el display por uno de los costados vamos a tener unos filtros de mí que son estos que ustedes pueden ver aquí en pantalla estos pequeños filtros de mí son los encargados de dar la comunicación entre el display y el procesador para la etapa de imagen justamente esto no necesitamos resolver ni nada porque pues esto no tiene el problema ya que el dispositivo si está dando imagen correctamente lo que nosotros necesitamos y precisamos identificar es el problema del touch que nos está generando este dispositivo para esta ocasión este dispositivo contiene estos pines de acá normalmente suelen ser 7 si 7 pines en este costado que van a tener relación con la etapa del touch y justamente el pin 3 que sería este pin que vemos acá es el que está generando el problema de comunicación con el procesador entonces vamos a medir directamente esta línea debería tener un valor de alrededor de unos 800 milivoltios en función de dios es muy importante entender eso vamos a ver en el estereoscopio cómo llegar a medir esa línea correctamente y saber su valor y vamos a hacer el raspado de capa ya que vamos a hacer el proceso junto al procesador raspar fácil muy superficialmente lo que es la placa para poder extraer la línea y así mismo darle la solución necesaria para este dispositivo bueno en este caso lo que nosotros necesitamos precisar es justamente la línea que suele fallar aquí tenemos lo que es el hardware solución de este dispositivo un xiaomi redmi 9 el cual el tercer pin que sería la línea de interrupción eso lo podemos apreciar acá en el nombre nosotros vamos y buscamos acá como se llama la línea y vemos que es una línea de interrupción de el el touch panel listo entonces justamente vamos a analizar cuan qué valor debería tener esa línea ya tengo aquí listo lo que es las medidas de diodos y esa línea debería tener un valor de entre más o menos de 800 milivoltios sí que vamos a hacer vamos a medir esa línea en este caso sería la línea 3 a partir de esta esquina 1 2 3 entonces sería este pin y este pin iría conectado a esta resistencia vamos a medir vamos a ver qué valor nos da para poder especificar qué es lo que está sucediendo entonces vemos que tiene un valor de 2626 milivoltios no debería tener ese valor debe ser mucho menor que está sucediendo que hay una desconexión desde la desde el conector hacia el procesador porque pudo haber pasado esto normalmente suele pasar por golpes al dispositivo incluso creo que ya le habían cambiado la pantalla vamos a proceder a bajar la placa y hacer la inspección junto al cpu lo que normalmente se suele hacer es bajar el cpu que en este caso no lo vamos a hacer pero sería bajar el cpu saca la pista sí ya que acá en el laborneo podemos especificar en la línea donde va conectada nosotros vamos aquí a esta parte y podemos especificar exactamente en el pad que va conectado es lo bueno de tener una herramienta entonces me dice que es esta línea bien iría conectado a este pad que sucede que no el cliente no quiere pagar la bajar bajar el cpu y todo este tema porque pues es un proceso un poquito más costoso qué vamos a hacer vamos a buscar cerca ya que pues hay muchos compañeros que han brindado esta misma solución te vamos a buscar cerca del cpu por este sector la línea entonces es muy sencillo muchachos yo ya había hecho previamente el proceso nosotros necesitamos es raspar justamente por este sector vamos y las vamos acá cerca el cpu es la es la segunda capa necesariamente en la segunda capa y lo que hay que hacer es buscar la línea del centro no suelen salir tres lineas citas la línea que nos interesa está en el centro vamos a ver con más detalle esa línea entonces acá ya previamente raspado bien la capa hay que quitar con mucho cuidado lo que es este parásito de blindaje para poder tener acceso con mayor facilidad a este sector entonces simplemente cogemos el motor tool rompemos este blindaje y procedemos entonces a raspar con mucho cuidadito lo que es la placa bien aquí ya tenemos tres líneas que no salen previamente ya había hecho las reparaciones eso es lo que lo deshice para mostrarle a ustedes cómo llegar a la solución entonces lo que ustedes tienen que hacer es unir esta línea la del centro con el conector eso es lo que vamos a proceder a hacer para darle solución a este dispositivo entonces con mucho cuidadito vamos a soldar ese pequeño puente es un pequeño jumper que se le hace para poder darle una solución correspondiente para evitar muchas veces malentendidos es importante antes de hacer ese jumper es medir esa línea acá sí porque porque si yo voy y hago ese puente y no me funciona entonces van a creer que esa solución no es factible que tenemos que hacer medir primero esa línea y constatar el valor que nos den normalmente acá en el medio nos da un valor de 568 580 más o menos para poder darle una solución correcta si no me da valor entonces sí o sí me tocaría que bajar el cpu para poderle dar una solución correcta a este dispositivo pero en este caso no va a ser necesario ya que la línea si tiene su valor correspondiente te vamos a hacer un puente desde ahí hasta el conector lo vamos a hacer con mucho cuidado para que quede un proceso adecuado en este caso vamos a utilizar un hilo de alambre de cobre esmaltado de 0.02 milímetros bien es bastante finito para poder hacer esta reparación bien hecha entonces vamos a hacerla con este tipo de alambre vamos a preestañear el alambito para poder soldarlo en el medio de las dos pistitas entonces allí tenemos que ir soldar este cablecito con mucho cuidado ya y 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 ¡Gracias! 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 Bueno muchachos Aquí vamos a constatar la línea ya después de hacer el puente Desde la placa que está cerca al CPU hasta el conector Entonces Recuerde que estaba dando un poquito más de 2000 Ahora la línea nos estaría dando 820 Que sería el valor ideal para la línea Entonces vamos a probar que nos quede perfectamente funcional este dispositivo Listo entonces ya tenemos aquí en se habla del dispositivo vamos a encenderla y vamos a constatar que haya quedado funcionando correctamente esto vamos a encenderlo enciende correctamente el dispositivo hay que tener mucha precaución a la hora de respaldo no respeto mucha fuerza ya que podemos dañar la tarjeta y pues empeora la falla no de la idea no es dañar más el teléfono hay que hacer las cosas con mucha precaución muchachos muy importante a la hora de la reparación la alta precisión listo entonces acá vemos que sube el brillo correctamente entonces está trabajando perfectamente y esta ha sido la solución para este xiaomi redmi 9 si te gustó me regalas un pulgar arriba comparte este vídeo y sigue disfrutando con electrónica santi y recuerda que siempre con la mente abierta bendiciones muchachos